Se inicia la sesión. Muy buenos días. Saludar primero que todo a los senadores Sandoval, senador Espinosa, por estar aquí en la comisión y a los invitados que van a exponer en estos momentos. Secretario, la cuenta, por favor. Gracias, presidente. Solamente recordar que la sesión anterior, el senador señor Espinosa, que ejerció como presidenta accidental, solicitó que al inicio de esta sesión se pudiera recabar el acuerdo de la comisión para invitar a las autoridades pertinentes, eventualmente la directora de obras municipales de Estación Central, para poder analizar la situación de proyectos habitacionales que están construidos, a los que no se les ha otorgado la recepción final, de manera de poder recabar la información técnica al respecto. Se toma el acuerdo y la palabra al senador Espinosa. Sobre el punto, más que nada, no es cierto, más allá, porque ha habido ahí algunos medios de información que han sacado tergiversadamente, alguna información de lo que pasó en la comisión, nosotros recibimos una exposición con antecedentes bastante graves, y eso fue lo que nos llevó a pedir, no es cierto, este acuerdo, en el sentido de que habrían otras empresas inmobiliarias en la misma comuna, con proyectos de la misma característica, que sí recibieron las recepciones municipales, en las mismas condiciones. Entonces, es de justicia entender de que no pueden haber tratos arbitrarios en una dirección de obras municipales, por eso fue que hicimos la solicitud respectiva. Se toma el acuerdo entonces, senadores, para invitar, ¿está bien? Sí, para invitar a la directora de obras de la estación central. De la estación central, a la dirección de obras, perfecto. Se toma el acuerdo entonces. Presidenta, hay algo muy breve. En las sesiones anteriores ha habido exposiciones de libertad de desarrollo y de un investigador, el señor Aravena, de Fundación Piensa, respecto del proyecto 16772, que está con plazo de indicaciones pendientes. Solamente recabaré el acuerdo para que las intervenciones de esas dos entidades puedan incorporarse en el segundo informe de manera de poder ilustrar adecuadamente la discusión en particular. Bueno, partimos entonces con la tabla. El primer punto corresponde a recibir a los representantes de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, quienes darán a conocer su visión acerca del presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para el 2025, especialmente lo relativo al plan de emergencia habitacional. Mi invitados, el director ejecutivo, el señor Carlos Marambio y la coordinadora de la mencionada entidad, señora Daniela Ureta. Adelante, les damos la palabra. Si es que no, ¿alguna intervención de parte de los senadores antes de partir con el punto uno? Senador Espinosa. Yo quisiera referirme a este mismo tema porque lo que acabamos de aprobar es de suma pertinencia porque ha emanado un informe de la Contraloría, un dictamen, que es muy claro, no sé, todo respecto a la irregularidad que han habido en la Estación Central en este tema. El informe se lo voy a hacer llegar a la Secretaría. Es un informe que es lapidario y que ordena al Ministerio Público a investigar. Lo mismo hecho es que la semana pasada aquí fuimos testigos de haberlos conocido. Entonces, por lo tanto, este dictamen, que es el dictamen es bastante categórico. Es más pertinente aún el hecho de que citemos a la Dirección de Obras de Estación Central. Muchas gracias. Se recoge su planteamiento, senador Espinosa. Yo, aprovechando también esta instancia de puntos varios, plantear que en la región de los ríos el Serviu lleva ya dos semanas con los funcionarios en paro. No han tenido mayor respuesta desde el nivel central del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y pido, con el acuerdo obviamente de esta comisión, poder oficiar al Ministro Carlos Montes para que nos indique también desde su autoridad de esta institución, de qué manera también se va a poder lograr algún acuerdo para que el paro de funcionarios se deponga desde el Serviu los ríos. Entendiendo que es una situación bastante grave la que se está viviendo hoy día. No solamente es paralización de funcionarios, sino que son proyectos que están frenados y, por ende, es toda una cadena social y económica que hoy día ha estado paralizada por más de dos semanas. ¿Si tenemos el acuerdo de la comisión para poder emitir este oficio? Sí. Adelante. Muchas gracias. ¿Algún otro punto varios? Senador Espinosa. El mismo paro que usted establece ha mantenido en diferentes regiones una paralización que ha sido de carácter nacional en el tema de los trabajadores del Serviu por diferentes motivos. Como todos sabemos, el último concurso del año es en el mes de noviembre para postular al DS-49. Hay muchas comunas que tienen sus proyectos y entidades patrocinantes que tienen sus proyectos avanzando, que están caminando, ¿no es cierto?, pero que se han encontrado con una serie de dificultades, sobre todo las nuevas exigencias que han establecido, por ejemplo, los APR. Hacia los APR, mejor dicho. O sea, hoy día no basta con que un APR, su directiva, dé la factibilidad para postular a la vivienda. Hoy día se ha establecido un nuevo criterio que demora más la presentación de los proyectos porque establece que es la DOH el organismo que va a autorizar las factibilidades. Y eso es un cambio radical que implica tiempo. Entonces, yo quisiera pedir a la Comisión que pudiéramos viciar al Ministerio, no sé si tenemos alguien del Ministerio, que sería muy importante que se abriera el concurso noviembre y diciembre, como se hizo en otras oportunidades en el pasado por decreto. Es decir, mantener abierto noviembre y diciembre para poder postular los proyectos de fin de año sería, no sé si, un alivio muy importante a muchos comités que debido a este problema, que no es un problema de los comités, paro, pero que los va a afectar directamente. Entonces, el salto desde noviembre a marzo es muy brutal. Entonces, en otras oportunidades, repito, se ha abierto un concurso que permite noviembre y diciembre y le pedimos al Ministerio que evalúe esa posibilidad también, debido a que han habido más de 40 días de paralización de los funcionarios que han hecho más lento, ¿no es cierto?, los trámites respectivos con el propio Ministerio. Gracias, Presidenta. Acuerdo de la Comisión por la solicitud planteada por el colega Espinoza. Se acuerda. ¿Sí? ¿Algún otro punto varios? Ya, continuamos entonces. Le pido a los invitados poder presentarse antes de realizar su intervención. Muchas gracias. Muy buenos días, Presidenta y estimados senadores presentes y a todos los invitados. Mi nombre es Carlos Marambio. Yo soy director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales y me acompaña también Daniela Ureta, aquí a mi lado, coordinadora de la Asociación de Desarrolladores también de Viviendas Sociales. Bueno, el motivo de nuestra presentación hoy día es poder analizar un presupuesto de vivienda del año 2025 desde varios enfoques que quisiéramos compartirles. Así que si me permite, Presidenta, voy a compartir aquí una presentación. Gracias. Ya, no sé si está como modo de presentación, pareciera que no. Ahí sí. ¿Se ve como modo de presentación? ¿Alguien puede confirmar? ¿Sí? Perfecto. Bueno, nosotros queremos analizar el presupuesto 2025, un presupuesto importante en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo desde tres lógicas distintas. Una es el presupuesto y su variación anual, esto básicamente se refiere a revisar la caja que hay para pagar compromisos, subsidios, que es el presupuesto anual. Lo segundo es el programa habitacional, es decir, la cantidad de subsidios que autorizó la dirección de presupuesto al Ministerio de Vivienda para el próximo año. Y en tercer lugar, también un tema que es bastante importante son las glosas presupuestarias, es decir, todos los comentarios y notas que también aparecen junto a la ley de presupuesto que permiten y habilitan al Ministerio de Vivienda a realizar ciertas y ejecutar ciertas cosas. Lo primero respecto al presupuesto, nosotros no nos metemos a lo que son las obras urbanas, sin embargo, igual vemos que en el presupuesto hay una baja en la inversión de obras urbanas, lo que también es preocupante porque el Ministerio realiza obras importantes de parques, vialidades que son importantes para la ciudad y vemos ahí una baja, pero ese no es el tema principal de nuestra asociación. También sí vemos que en general hay un aumento en el presupuesto de vivienda que nos parece razonable, pero también notamos ahí que hay tres temas que nos preocupan con disminuciones. Uno es el presupuesto del subsidio al arriendo, otro es la baja en terrenos, y por último el programa asentamientos precarios que tiene una baja del 47% que llama muchísimo la atención. Primero, partiendo desde lo global, el aumento del 7,2%. Aquí hay dos aumentos que se ven de manera distinta. Uno si se consideran los préstamos, el aumento es un 11, algo por ciento, pero si consideramos las partidas de gasto presupuestario, el aumento es un 7,2%. Lo que es positivo, vemos porque indica que el mismo va a poder pagar los compromisos con constructoras inmobiliarias debido a las obras que se ejecutan del plan de emergencia habitacional y también a propietarios de terrenos que comprometen sus terrenos para lo que es el banco de suelo público. Entonces, el aumento del 7,2% es positivo. Sí vemos con preocupación algunas disminuciones. La primera es una reducción del presupuesto de arriendo. Recordemos que el Ministerio de Vivienda tiene un subsidio que se llama DC52 que apunta a apoyar a las familias que están arrendando con un subsidio habitacional y que ese subsidio ha venido al alza en el uso y en el interés de las familias, esperando quizás su vivienda definitiva en muchos casos, pero en otros casos porque no pueden acceder a una vivienda definitiva. Y ese presupuesto se reduce en 10.000 millones, lo que es una cifra bastante importante para esa partida, para ese programa. Entonces, llama la atención esa disminución si es que vemos que el subsidio de la rienda se está ocupando más, no nos hace demasiado sentido que se reduzca y por lo tanto llama la atención ese número. Lo que parece también muy significativa es la reducción de asentamientos precarios. Perdón que moleste. Solo para salir de la duda, ¿cuánto se redujo de acuerdo a los análisis? Un 13%. ¿13%? De las 10.000 millones. Ya, ok, gracias. Pero lo que hemos visto del subsidio de arriendo es que cada vez se utiliza más. Hay muchos de estos subsidios de arriendo que son un apoyo muy importante, por ejemplo, para los adultos mayores. Solo para que tengamos el dato, hoy día están activos 8.500 subsidios de arriendo de adultos mayores que se renuevan automáticamente una vez que se vencen más o menos en un periodo de dos años. Y esa partida preocupa entonces que haya una disminución presupuestaria. Habría que ver las razones, quizás el Ministerio tenga alguna razón que no se ve, pero evidentemente pensamos que este presupuesto deberá ir todos los años al alza, dado el mayor uso del subsidio de arriendo. Y lo otro que preocupa mucho es la rebaja significativa, es un 47% menos en el programa asentamientos precarios. Entonces, lo que vemos es que los campamentos en Chile han aumentado, las familias en campamento han aumentado. Sabemos todo lo que ha pasado con el tema de las fundaciones, pero nos preocupa que el año 2025 hay una reducción de 27.000 millones en ese presupuesto, cuando vemos que debiera aumentar la intervención del Estado en muchas de estas situaciones de campamentos, como se ha dicho, mejorando los barrios, quizás radicando algunos de los campamentos en su territorio, construyendo infraestructura. Entonces, llama la atención esa rebaja significativa, de 27.700 millones en la partida de asentamientos precarios. Por último, la última reducción puede ser un tema más bien presupuestario, quizás solo puede corroborar DIPRES, pero se reduce el presupuesto de terrenos, pero también, conociendo la lógica de cómo opera el presupuesto de vivienda, se pueden hacer transferencias entre ítems presupuestarios para la compra de terrenos, pero llama la atención que la partida de terrenos vaya en cero, cuando es un gran tema que promueve el Ministerio de Vendas la compra de suelos, y que no haya ese ítem presupuestario el próximo año, llama la atención. Aparecen cero, pero se pueden hacer transferencias entre partidas presupuestarias, o sea, eso no quiere decir que el Ministerio esté impedido de comprar terrenos, y por lo tanto quizás esa es la explicación para que aparezcan cero, pero después se hacen transferencias de otros ítems para poder hacer la compra de terrenos. Eso respecto al presupuesto. Nosotros no analizamos el presupuesto regional, solamente analizamos el presupuesto nacional, así que no tenemos comentarios de qué ocurre en las regiones. Esto es lo que vimos del presupuesto nacional agregado. Después vemos el programa habitacional. ¿Por qué lo separo? Porque el presupuesto es la caja que se paga entonces, y el programa habitacional que aparece dentro de los comentarios de la ley de presupuesto es la cantidad de subsidios que tiene autorizado el Ministerio de Vivienda a entregar el año 2025. Aquí llaman la atención también dos cosas importantes. Uno es que el programa se mantiene casi inalterable, casi digo inalterable respecto al año 2024, sobre todo lo que es déficit cuantitativo, porque también sé que hoy día van a conversar otra asociación gremial que nos acompaña respecto al tema de los mejoramientos, donde sí se produce una disminución de subsidios para el próximo año. Y lo segundo es que los valores unitarios de los subsidios se mantienen exactamente igual, lo que nos llama profundamente la atención, ya vamos a profundizar un poco en ese tema, sabiendo que los costos de la construcción, los costos de suelo suben, no nos hace mucho sentido que se permanezcan inalterables los valores unitarios de subsidios de un año al otro, y no se produzcan ciertos ajustes en virtud también del alza de costos, como digo, que tiene la construcción de viviendas en Chile. Respecto a la composición de los programas, esto puede ser interesante, también agregamos una mirada donde apuntan los subsidios que fueron autorizados, y un 64% apunta a familias de bajos ingresos, fundamentalmente a través del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, y un 36% apunta a familias de ingresos medios o emergentes. Ahí en un gráfico que adjunto en la presentación, aparece el desglose, esto es una aproximación a lo que es clase media y familias vulnerables, en total son 123.000 subsidios que se entregan para atender lo que se llama el déficit cuantitativo, que es construir o comprar una vivienda para reducir el déficit habitacional. Aquí podemos ver que el principal programa es el programa DS-49, con 50.000 subsidios para el año 2025, le sigue después el programa DS-19, con 27.000 subsidios, que en este caso se llaman subsidios a la oferta, porque seleccionan proyectos, y también tenemos arriendo con 20.000 y el DS-1 con 18.000, DS-1 es el decreto que atiende a la clase media. Rural tiene un número cercano a las 3.000 viviendas y leasing 5.000. 5.000, como ha venido en los últimos años, el mismo número en lo que es leasing. Algunas consideraciones que también aparecen en los comentarios del presupuesto de vivienda, es que se aumenta la dotación del Ministerio de Vivienda en 281 personas honorarias, que es un número bastante importante, dentro de los cuales hay 30 honorarios para darle continuidad al programa de reconstrucción de incendios, y 9 honorarios más para lo que es el plan de emergencia habitacional. A ver, con respecto a lo que hemos señalado, ¿por qué nos llama la atención que, por ejemplo, los valores unitarios de los subsidios se mantengan iguales? Porque justamente el año 2025 vuelve a disminuir lo que se llama el crédito especial de las empresas constructoras, esto ustedes lo han escuchado más de una vez, muchas veces probablemente, como un factor muy incidente en lo que es el desarrollo de vivienda social, o vivienda con subsidio. Desde hace dos años a la fecha, este crédito ha ido disminuyendo, de una franquicia que podía llegar a las 225 bufes por vivienda, cuando era el 100%, el próximo año llegamos al 25% de esta franquicia original. Nosotros vemos que eso va a golpear nuevamente a la viabilidad financiera de los proyectos, y el hecho de ver que los valores unitarios de subsidios permanecen iguales, vemos que no hay una respuesta frente a esta disminución del crédito especial de las empresas constructoras. ¿A quiénes creemos afectará esta nueva disminución? Que está por ley, es al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, al Programa de Integración Social y Territorial, y al Programa de Trabajadores a través del DS1. Esto, como les digo, ya ha venido afectando a la vivienda social y económica, y esto diagnosticado por distintos actores, incluidos nosotros hace bastante tiempo, no hemos visto una solución a esta problemática, recordemos que el SEC antes era más amplio, porque permitía también dar la franquicia a viviendas que no eran objeto de subsidio habitacional, pero vemos que para la vivienda social y económica va a significar un nuevo golpe el próximo año, que no vemos todavía una solución a la problemática. Y lo siguiente es, dadas las críticas condiciones ya de costo y plazo de los proyectos habitacionales, vemos que la nueva reducción del SEC significará una barrera más para la viabilidad de los proyectos del Plan de Emergencia Habitacional. Alguna muestra de esto está en este gráfico, en lo que muestra son las postulaciones que ha tenido históricamente en los últimos 5 años el programa DS19. El año 2024 tuvimos la postulación más baja del DS19, Programa de Integración Social y Territorial, a nivel nacional, con 28.000 viviendas. Solo para que comparemos, el año 2020 postularon más de 80.000 viviendas, es decir, 3 veces lo que postularon el año 2024, y este año consiguientemente postularon 28.000 viviendas y se seleccionaron 14.000, lo que es un número bajo para lo que es el segundo programa en volumen más importante del Ministerio de Vivienda. Esperamos que haya más postulación en el año 2025, pero evidentemente sí, las condiciones cambian. Otro dato relevante, nosotros solicitamos por transparencia al Ministerio de Vivienda los inicios de obras del año 2024. ¿Por qué es tan importante esto? Porque alguna vez tuvo la discusión de si todas las entregas del Plan de Emergencia Habitacional correspondían, no sé esto, a inicios del periodo anterior o no, evidentemente algunas venían del periodo anterior, pero quisimos ver cuánto había iniciado este año. Y si uno tiene el número en la cabeza de que hay un Plan de Emergencia Habitacional de 260.000 viviendas en un periodo de 4 años, esto quiere decir que tengo que entregar 65.000 viviendas anuales, dividiendo eso por 4, y por lo tanto yo debiera iniciar más o menos 65.000 viviendas, o cercano a ese número, todos los años para llegar a terminar y entregar ese número. Sin embargo, lo que vemos en 6 meses es que se han entregado 22.000 viviendas, y eso uno lo multiplica por 2 para que sea el año completo, estamos hablando de más o menos 45.000 viviendas al año, estamos lejos aún de iniciar 60.000 o 65.000 viviendas, que es lo que se requiere para poder entregarlas en un futuro, esperamos, próximo, para reducir el déficit habitacional. Respecto a cómo se componen esos inicios, en 6 meses se iniciaron 1.400 viviendas rurales, se iniciaron 7.700 viviendas de integración social, y se iniciaron 13.500 viviendas del Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Llama la atención en este cuadro, que lo van a tener ustedes, estimados senadores y senadoras, que hay varias regiones que están en cero en 6 meses, o sea, hay regiones que no han partido ningún solo proyecto de integración social en 6 meses, algunas regiones también han partido muy poco fondo solidario, y eso evidentemente nos preocupa, y nos llama poderosamente la atención, y nos llama a la acción. Tenemos que lograr agilizar los inicios de obra, para poder finalmente agilizar las entregas. Aquí me paso a un capítulo distinto, todos los años hay glosas presupuestarias que habilitan ciertas acciones al Ministerio. Vemos algunas glosas nuevas en el presupuesto de este año, algunas glosas tienen que ver con entregar información al Senado, a la Cámara de Diputados, por ejemplo, esta glosa 14, que indica que el Ministerio de Vivienda deberá presentar un informe cada semestre del déficit habitacional por región, de los proyectos en cartera que se encuentran en ejecución, y por ejecutar detallados por región y comuna. Pero en otras glosas, por ejemplo, la glosa 16 indica que proyectos del plan de emergencia habitacional podrán iniciar sus obras preliminares teniendo una día en trámite, que eso fue un tema que ha ocurrido en varios proyectos, las obras preliminares son excavaciones, instalaciones de faena, y que permiten acelerar el inicio cuando hay una día en trámite. Esto aparece por ley en la glosa 16 del presupuesto de este año, no venía esta glosa en años anteriores. También tenemos la glosa número 2, que llama la atención también, porque al parecer el MIMBU tiene la intención de emitir un nuevo decreto de política habitacional que no conocemos el detalle nosotros, que está enunciado en la ley de integración social como una acción posible del MIMBU y que aparece también como una glosa en esta glosa 2, donde dice que el MIMBU, el Ministerio de Venda y Urbanismo, en cumplimiento de sus funciones y como complemento de los programas que promueven la postulación individual o colectiva, podrá establecer un sistema especial que permita la construcción de proyectos viviendas sociales de gran escala y la ejecución de las obras de equipamiento necesarias para la integración urbana de dichos proyectos. Esto aparece como glosa enunciado y la bajada de esta glosa indica que va a haber un decreto nuevo que va a ser interesante también, no tenemos información al respecto de qué es lo que está pensando el Ministerio para activar viviendas de gran escala. Ahí hay experiencias buenas y malas en el pasado, entonces creo interesante conocer cuál es el diseño de política pública que está detrás de ese decreto y detrás de esta glosa que va en el presupuesto. Por otro lado, aquí en la glosa 3 aparece una redistribución que es un tema medio técnico, pero dice si es que no se han utilizado los recursos de programas de mejoramiento, por ejemplo, se pueden redistribuir a los programas de S49 y S19 el próximo año. Esto da una facultad al Ministerio, entonces, de cambiar subsidios de atención, por ejemplo, al déficit quali, al quanti. Usualmente el Ministerio lo puede hacer con autorización de la IPRES, pero aparece indicado como glosa nueva. También en un anuncio que se había hecho, había hecho el Ministerio de Vivienda años anteriores, aquí aparece una glosa que explícitamente en su glosa 3, letra T, dice que se autoriza al Ministerio, a través de sus servios, a financiar directamente la provisión de hasta 20.000 unidades industrializadas, vivienda tipo industrializada, esto lo habíamos escuchado antes, pero aquí vemos que hay en la glosa una intención, al parecer, de estas 20.000 viviendas industrializadas, activarlas en el año 2025, y las condiciones y mecanismos que este procedimiento se regularán por resolución del Ministerio de Vivienda visada por la dirección de presupuesto. Con respecto a este punto de la vivienda industrializada, también llama un poco la atención de que en un solo año se puedan comprometer 20.000 viviendas industrializadas cuando entendemos, porque también tenemos asociados nuestros que son productores de viviendas industrializadas, que la capacidad es cercana a las 10.000 viviendas industrializadas en Chile. Entonces, de hacer un llamado de 20.000 viviendas en un año, habría que ver si es que el MIMBU lo piensa hacer en un año o en más tiempo, ver si es que está la capacidad suficiente para atender un llamado de esa proporción. Pero insisto, aquí el Ministerio va a dictar alguna resolución que detalle el mecanismo, pero creo que son alertas que se nos están dando noticias a través de la ley de presupuesto de intenciones para el año 2025. Bien, ¿cómo incide este presupuesto en lo que es el plan de emergencia habitacional? Primero, hay que entender que el presupuesto incide en los inicios. Evidentemente, habiendo recursos en el presupuesto, se pueden iniciar más obras, se pueden iniciar subsidios. Según la última cifra del Ministerio de Vivienda, el avance al mes de agosto son 142.000 viviendas de las 260.000. Pero recordemos que el déficit es 650.000 viviendas y por lo tanto, se requieren iniciar muchas más obras, muchas más viviendas para empezar a acercarnos a esta cifra de las 650.000 viviendas. Evidentemente, vemos con preocupación que empeorarán las condiciones debido a la reducción nuevamente del crédito especial de las empresas constructores del 2025, pero también vemos que el presupuesto y el tamaño del presupuesto que hay no es suficiente si es que no agilizamos las gestiones de los pagos, Presidenta, sobre todo en los inicios, pero también en los términos. Lo que vemos es que muchas veces los pagos en los distintos servicios se demoran a veces mucho tiempo y eso no permite agilizar la rueda, como se llama, de terminar un proyecto y poder partir el siguiente proyecto, dadas las condiciones de restricción financiera que existen hoy día en el país. Por lo tanto, lo que nosotros como Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales creemos es que el año 2025, más que un año de abrir nuevos programas, nuevos mecanismos para poder desarrollar la vivienda social, creemos que hay que agilizar y mejorar muchísimo la gestión de lo que ya existe, agilizar los inicios, agilizar los términos, lograr que todos estos subsidios entregados se traduzcan efectivamente en construcción de viviendas en las distintas regiones. Así que creemos que el año 2025 deberá ser un año donde deberá haber mucha ejecución, mucho inicio, mucho término, para tratar de irse acercando a la meta de las 260.000 viviendas. Todavía falta mucho para llegar a eso. Yo escuchaba al Ministro cuando hablaba, ¿no es cierto?, que estaban las cifras de ejecución, de subsidios, pero la verdad es que cuesta mucho echar a andar los proyectos y a veces se inician las obras pero no se continúan porque falta financiamiento y por lo tanto eso va a haber que estarlo monitoreando fuertemente el año 2025. Presidenta, eso es lo que queríamos exponer. Quizás fue un poco rápido la explicación, pero pasamos por al menos las cosas más incidentes que vemos del presupuesto del próximo año. Muchísimas gracias a los expositores. ¿Alguna consulta? ¿Senador? Senador Espinosa, ¿alguna consulta sobre este tema? Las explicaciones las tiene que dar más el Ministerio. En función de las interrogantes que han surgido con el tema del arriendo, con el tema relacionado a los terrenos, me preocupa porque obviamente que esto va de la mano el plan que continúe con la posibilidad de seguir comprando, adquiriendo terrenos de la manera como se ha hecho hoy día, que es con la prelación, con todo lo que eso ha significado y que ha permitido ir subsanando las problemáticas que las comunas tienen en el país. Así que creo que el Ministerio es el que más debiese porque fue bastante clara la exposición. Gracias, Senador. Tengo entendido que está conectada la asesora del Ministro Montes, Janet Tapia. ¿Algún comentario sobre la exposición? Buenas tardes, Presidenta. A todos los invitados también. No se va a dar. Como objetivo, solamente nos vamos a referir al presupuesto de la subcomisión del presupuesto. El próximo miércoles vamos a responder la salida de presupuesto. Se escuchaba raro, pero bueno, entendemos que la próxima semana se va a exponer sobre el tema. Adelante, Senador Espinosa. Sí, pero igual la señora Janet, son preocupaciones que se hacen extensivas a nosotros. Esto de una baja de 10.000 millones en el presupuesto del tema de subsidio de arriendo, el tema de que no esté incorporado en la glosa, el tema de la compra de terreno, son situaciones que nos preocupan también a los miembros de la Comisión. No solamente a los que van a estar en la Comisión Mixta, sería súper deferente de parte del Ministerio que no explicaran esas preocupaciones que tiene la Asociación de Desarrolladores. Presidenta, no entiendo, pero insisto como objetivo si puede estar más cerca por favor, Janet, no se escucha en realidad. Sí, no insisto, pero como objetivo solo estamos autorizados para referirlo después de que hagamos la presentación del presupuesto en la Comisión. No tenemos ningún inconveniente ni con posibilidad de la próxima semana. Bueno, yo igual comparto lo planteado por el senador Espinosa. Creo que más allá de que esto se vea en la subcomisión de presupuesto, específicamente en esta partida del MIMBU, a mí, a los colegas, nos toca estar en el territorio, somos de regiones, nos toca ver una realidad distinta a la que muchas veces se expone aquí en la mesa desde el mismo ministerio, a través del ministro, a través de la subsecretaria, por lo menos en mi región hay una tremenda baja con los subsidios de mejoramientos de vivienda, no hay ejecución con los DS-49, está pasando exactamente lo mismo con los DS-19 y eso sumado a la situación de los funcionarios que nuevamente están con sus funciones paralizadas, vuelvo a insistir, yo creo que aquí más allá de lo que se diga sobre la mesa con una mirada más de oficina, lo que pasa en terrenos es completamente distinto y yo lo veo en mi región, entonces yo pediría igual, Janet, que por favor exista un compromiso mucho más fuerte con esta comisión con respecto a transparentar la realidad de cómo se están ejecutando los recursos desde el ministerio de vivienda y aquí yo quiero ser súper clara, en el Serviu, los ríos tienen una tremenda complicación, los funcionarios, porque hoy día tienen que encabezar un proyecto que es emblemático para la ciudad de Valdivia y que tiene que ver con la construcción del puente Cochran, un puente que obviamente tiene unas características bastante complejas, pero que además de eso, desde el mismo Serviu no se sienten con la capacidad para poder ejecutar esta obra, si no están pudiendo ejecutar proyectos que hoy día son del manejo que ellos pueden aplicar como son las construcciones de vivienda y están apenas con eso porque no dan abasto, o sea, con mayor razón existe preocupación de cómo van a abordar por ejemplo esta obra que lamentablemente se ha seguido extendiendo y que hoy día su presupuesto subió tres veces de lo que fue el presupuesto original. Yo espero que pueda existir un mayor compromiso en lo mínimo entendiendo de que hoy día estamos evaluando el presupuesto para el 2025. Adelante, senador Espinosa. No, solo señalar de que encuentro delicado el ninguneo de la señora Yaneta a la comisión, primera cosa, porque no estamos para la pata y el combo, disculpame, o sea, cuando el gobierno y el ejecutivo nos ha pedido apurar proyectos, iniciativas, aquí hemos estado y ahora nos dicen no tenemos autorización para poder hablar y discutir esto antes de que se vea, nos parece que es ningunear a la comisión, lo digo con mucha responsabilidad y lo lamento porque yo entiendo que en esta comisión hemos sido colaboradores para sacar adelante las tareas que ha tenido el gobierno, o sea, somos tan importantes los senadores que estamos en esta comisión como los que están en la subcomisión de presupuesto, lo encuentro muy pero muy lamentable lo que no me había pasado en mis años de vida parlamentaria, de verdad. ¿Será posible de que podamos tener una presentación previa a lo que se va a discutir en la mixta de presupuestos sobre esta partida del MIMBU? Colega Espinosa, ¿le parece poder citar específicamente para ver esto a una comisión? Esto tendría que ser la próxima semana, el próximo martes. ¿Janet? Senadora, le insisto, es una decisión de gobierno que se va a dar disposición del presupuesto ejecutivo en las respectivas comisiones. No se escucha nada, Janet, perdona, no se escucha. No sé por qué no se escucha. ¿No me escuchan nada? Ahí un poco mejor. Ah, un poco mejor. Nosotros vamos a poner el presupuesto en el próximo día y si no tenemos ninguna dificultad y con lo que se le da la siguiente semana vamos a la comisión. No, no se entiende nada. chuta, yo no soy informática, tampoco le pego mucho la tecnología, ya ya no tengo como apoyar ahí de verdad tampoco bueno ahí sí cuando estás ahí se escucha mejor una decisión adelante que estaba escuchando una decisión a nivel ejecutivo que se pongo primero en las subcomisiones de presupuestos y posteriormente y en ningún caso y continuamos gracias a los invitados por la exposición del primer punto vamos a tomar nota de los antecedentes que ustedes ya han podido estudiar cierto y de lo mencionado aquí por lo menos yo me voy con varias tareas y con varios temas en realidad como para poder salir de las dudas ya muchas gracias y vamos también a hacer las consultas y y tener claridad de cuál es la mirada que tiene el ministerio para el presupuesto 2025 adelante entonces con el punto número 2 que corresponde a recibir a los representantes de la asociación nacional gremial de empresas constructoras de viviendas sociales anacón chile quienes plantearán sus inquietudes acerca del presupuesto del ministerio de vivienda urbanismo para el 2025 especialmente a lo relacionado con los programas relativos al mejoramiento de viviendas sociales los invitados el presidente anacón chile señor felipe valdí la directora de la misma organización señora macarena selis la directora de asistec valparaíso señora carla landa eta y el director de ana egis metropolitana señor fernando queirolo adelante favor presentarse antes de intervenir muchas gracias muy buen día a todos los presentes ante todo agradecer la invitación para poder exponer los las materias que nos ocupan y procedo entonces a realizar la presentación de los que estamos en este momento representando a todos los interesados en primera instancia tenemos de la asociación nacional de constructores de viviendas sociales anacón chile a su presidente don felipe valdivia santander también nos acompaña la director también la directora también de anacón chile macarena selis contardo por la asociación de entidades patrocinantes en su representación ana egis de la región metropolitana se encuentra el director fernando queirolo orellana y su interlocutora que represento a la asociación nacional de entidades patrocinantes de la quinta región o asistec carla landa eta nosotros representamos a más de 700 empresas la mayoría pequeñas y medianas empresas constructoras y entidades patrocinantes que trabajamos de forma colaborativa con el estado desde la quinta región hasta la región de aysén que en el en el planito se ve un poco más gráfico abarcamos por lo tanto bastante del territorio chileno como asociaciones que desarrollamos y ejecutamos los programas de mejoramiento que entrega el ministerio de vivienda y urbanismo nuestro trabajo como entidades patrocinantes y empresas constructoras se traduce en la atención de miles de familias las que hemos atendido durante 20 años con los programas de mejoramiento que se conocen en el ámbito público ejecutamos proyectos financiados por el estado los que resuelven fehacientemente problemas de las familias más desfavorecidas del país quienes no tienen la posibilidad de acceder a reparaciones del parque construido por lo tanto entregamos soluciones constructivas que cambian de forma certera la calidad de vida de todos los beneficiarios que logramos atender a través de las unidades de subsidio muchas gracias bien buenos días nuevamente la introducción va a ser bastante breve porque los senadores y senadoras son particularmente conocedores del del programa entonces vamos a ver algunas imágenes y vamos a tratar de de explicar digamos los alcances de los programas de mejoramiento a través de ellas perdona 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 por favor presentarse para que quede en el registro perfecto felipe valdivia santander el presidente de anacón bien las imágenes muestran los programas aplicados a distintas problemáticas lo que vemos ahí es digamos la aplicación de estos en en condominios de vivienda social y condominio de vivienda económica las redes sanitarias están completamente colapsadas en las dos fotos de la izquierda y la solución a este problema se ve en las dos fotos de la derecha esto es dramático partimos con esta foto siempre porque muestra no sólo que hay colapso un problema sanitario sino que además hay un gran problema estructural especialmente en los edificios sí ahí se muestra como el deterioro de la de la estructura ya es grave y esto no es excepcional esto es lo común después de 10 años en casi todos los edificios de vivienda social pasa eso cuando las filtraciones permanecen sí ahí tenemos casos bien dramáticos de la quinta región en donde en las escaleras exteriores de los edificios de condominio de vivienda social ya hay un colapso la corrosión avanzó mucho y ya se torna tremendamente peligroso porque las familias tienen como única vía de escape esa entonces los programas de mejoramiento recuperan eso en la foto del lado derecho es un caso muy muy dramático en donde la gente tuvo que sacar la escalera de acero existente y poner una de madera porque ya no no había posibilidad de ocupar la que existía los programas de mejoramiento han ido mutando con el tiempo y cada vez son más tecnificados ahí vemos reparaciones estructurales de edificios entonces edificios por ejemplo que para el terremoto tuvieron problemas tan graves como los de la villa olímpica en en santiago fueron reparados a través de los programas de mejoramiento las técnicas que se utilizan son técnicas muy avanzadas de alta ingeniería sacada por ejemplo la construcción de túneles lo que se ve a la izquierda es un chocrit es hormigón proyectado sobre un muro estructural de un edificio entonces lo que antes eran hermosiamiento ahora se transforman en realmente en salvar estructuras y salvar edificios bien también hay una arista sanitaria lo que se ven en la foto es el retiro de asbestos cemento desde las cubiertas desde las techumbres de viviendas ya esto se ventila se resuelve con los capítulos 2 y bueno todos sabemos la problemática que significa tener asbestos ya sea dentro de los departamentos dentro de las casas o en las techumbres de las casas el asbestos es cancerígeno si ahí se ve otra forma sobre el procedimiento y avancemos y ahora vemos otra arista que tiene que ver con un problema grave que tiene tiene nuestra vivienda social que es el hacinamiento el antes y el después de la aplicación de un subsidio de ampliaciones de condominio de vivienda social entonces es complejísimo juntar una estructura nueva con una estructura existente imagínense si la existente es de estándar tan bajo como nuestros edificios viviendas sociales ahí se resuelve el segundo es decir la lámina muestra ahora la aplicación de los programas de acondicionamiento térmico que se hacen en vivienda se hacen en edificios y resuelven la habitabilidad las fotos de la izquierda muestran hongos que ya afectan digamos gravemente a la familia porque conviven con ellos las camas están al lado de ellos las cocinas están al lado de ellos entonces los problemas de salud que hay dentro de la vivienda es grave y se resuelven a través de estos programas si finalmente tenemos en las regiones más extremas donde el clima es más duro la aplicación de los planes de descontaminación ambiental aquí hay una línea no sólo que afecta a la familia o sea mejora la calidad de vida de la familia sino que además contribuye a disminuir la contaminación ambiental estos programas son tremendamente valorados en las regiones extremas como lo decía por estos dos aspectos y para terminar les comento que otra lista es la eficiencia energética ahí tenemos la aplicación de la ejecución de termos solares y paneles fotovoltaicos las familias hoy día con el alza de la electricidad se ven tremendamente beneficiadas tenemos casos en donde las familias que no tienen en una villa pagan no tienen por ejemplo paneles fotovoltaicos pagan cerca de 45 50 mil pesos de luz y no pagar gracias a esto es sumamente importante entonces la aplicación de los programas de mejoramiento es tremendamente amplia y positiva finalmente ahí tenemos una aplicación en términos de la recuperación del patrimonio esas son viviendas patrimoniales que no se pueden resolver de cualquier manera no es llegar y desarmar hay especialidades que sólo las hacen cierto tipo de maestro y además con todas las complejidades que significa intervenir a algo patrimonial bien entonces ahí se han mostrado todos los aspectos positivos a través de imágenes y a modo de recopilación el primer aspecto positivo tiene que ver con lo social muy entendido por por esta comisión el segundo aspecto es económico las administraciones tanto del presidente piñera como de la presidenta bachelet han utilizado los programas de mejoramiento para reactivar la economía una porque generan una alta tasa de contratación nosotros somos mucho menos productivos en términos generales que la construcción de vivienda nueva porque los trabajos son más lentos entonces se requiere mucha mano de obra segundo dinamizar la economía los contratos son contratos cortos rápidos de ejecutar por tanto los recursos se inyectan rápidamente en la economía y eso ayuda a toda la industria y bueno finalmente también tenemos una arista que tiene que ver con evitar que se mueran las viviendas es una frase no muy técnica pero es lo que pasa cuando no se aplican los programas de mejoramiento a tiempo lo que pasa con esa vivienda es que hay que demolerla y demoler una vivienda y construir una vivienda nueva es mucho más caro que repararla a tiempo ahí están las virtudes y vamos a avanzar ahora con el problema que nos convoca buenos días macarena selis directora de anacón me toca explicarles un poco a nivel de gráficos el primer gráfico en el fondo es la cantidad de uefes que se ha colocado en el en este programa los mejoramientos de vivienda desde el año 2010 al 2024 si se fijan en cantidad de uefes salvo los años digamos como dijo felipe en el 2000 en el gobierno 2016 2017 en el gobierno de la presidenta bachelet y el 2020 2021 en el gobierno de sebastián piñera hubo un pic digamos en este en el en la asignación de recursos principalmente para dinamizar la economía en tiempos que había una alza una fuerte desempleo pero normalmente este este programa siempre se ha movido parejo en cuanto a cantidad de subsidios digamos cantidad de recursos entregados sin embargo en el gráfico que se ve a continuación podemos ver digamos que hay una fuerte baja en los últimos tres años y eso es lo que queremos explicar un poco y sus causas principalmente si se fijan desde el año 2013 en adelante siempre en la cantidad de subsidios entregados en este programa sobrepasan las 100.000 de hecho el promedio son 125.000 unidades de subsidios entregados ya y de hecho los últimos tres años nunca habíamos tenido digamos esa cantidad de subsidios que son 60.000 subsidios familias digamos asignadas entonces de hecho es la cantidad de subsidios más baja de los últimos 14 años en el programa de digamos de los mejoramientos de vivienda a qué se debe esta baja principalmente a tres razones y hay una que digamos se expuso en la exposición anterior una tiene que ver digamos después de la pandemia con la alza de precio de los materiales después la alza de precio de la mano de obra y también el cambio de la legislación tributaria que también nos afecta a nosotros en el fondo del programa de los mejoramientos de vivienda porque nosotros estábamos acogidos al crédito del IVA trabajamos con el 665 de IVA y ahora nosotros tenemos que progresivamente llegar al 19% entonces esas tres variables han afectado en que se ha encarecido el subsidio de mejoramiento y finalmente eso se traduce en que alcanza para menos familias entonces lamentablemente el monto que teníamos antes ya no alcanza para lo mismo entonces tenemos en el fondo estos tres últimos años tenemos un 54% de disminución a lo que se había entregado el 2021 si bien ahí fue un pic digamos que se entregó en ese gobierno en la época de pandemia pero si lo comparamos con todos los años anteriores digamos es la mitad igualmente la mitad de lo que se entregaba normalmente entonces haciendo digamos una relación digamos de los años anteriores tenemos una lista de espera por año de 60.000 familias que han dejado de atenderse bajo este programa y que normalmente tenían su beneficio y eso significa que en estos tres años hemos acumulado una lista de espera de 180.000 familias que han dejado de tener su beneficio normalmente las familias esperaban un año máximo dos años en tener su subsidio cuando postulaban y ahora ya hasta están demorando cuatro o cinco años en esperar que llegue su subsidio algo importante a señalar es que del presupuesto total que se tiene del Ministerio de Vivienda siempre se destinaba el 25% para los programas de mejoramiento de vivienda que son realmente más que mejoramiento como explicó Felipe son reparaciones digamos de digamos y recuperaciones de la vivienda no son hermosiamiento y se destinaba un 25% del presupuesto total del Ministerio y ahora solo se está destinando un 10% de eso más o menos esto tiene que ver con el plan de emergencia habitacional por supuesto donde se ha destinado y nosotros estamos muy de acuerdo que se destine gran parte de los recursos a esa área digamos porque es muy necesario pero lamentablemente está quedando de lado las viviendas existentes que están construidas con estándares muy precarios bajo normativas digamos muy antiguas y finalmente estas viviendas si no como explicaba Felipe si no son recuperadas luego finalmente van a terminar siendo muy deterioradas y lo único que va a pasar es que se va a incrementar el déficit habitacional ahora los dejo va a pasar buenos días Fernando Queirolo buenos días Fernando Queirolo en representación de la directiva de Anaegis y me toca hablar sobre las consecuencias de la disminución del programa 2025 para el programa de mejoramiento del DS-27 y 255 lo primero y lo más evidente tiene que ver con la implicancia de esta disminución en 54% de unidades para este año y para estos años es la tensión, es la disminución, es la tensión para los distintos programas habitacionales de la gente y eso quiere decir que la señora que está con problemas de techumbre con afecto a cemento o en un condominio donde las redes sanitarias son un problema y reciben literalmente los excrementos de sus vecinos de arriba no van a poder ser atendidas de buena forma dado esta disminución esto trae principalmente una disminución en la calidad de vida de estas personas y en el aumento de la obsolescencia de la vivienda por lo tanto, de alguna forma, estamos aumentando el déficit habitacional lo que va en contra del plan de emergencia impulsado por el gobierno esa es la importancia del programa de mejoramiento por otro lado, tenemos un problema mayúsculo nuestras empresas están quebrando tenemos empresas constructoras y entidades patrocinantes que se están quebrando en este momento sabemos que no es deber del Estado mantener las entidades patrocinantes o las EGIS y las constructoras, pero debemos decir que nuestros trabajadores se están quedando sin trabajo y la disminución se calcula en al menos 11.000 puestos de trabajo, al menos, hasta ahora y eso equivale a cerca de 50.000 personas y hay que considerar que no son cualquier trabajador sino que entidades patrocinantes tienen trabajadores muy especializados donde atendemos a personas de diversas índoles en distintos territorios y en distintos programas por lo tanto, son muy especializados y por otro lado, las empresas constructoras atienden a viviendas habitadas ¿se imaginan lo preparados que están? las empresas constructoras atienden viviendas habitadas por lo tanto, no es lo mismo que una vivienda nueva esto entonces debemos preguntarnos ¿qué queremos perder toda esta experiencia? si se mantienen las condiciones de presupuesto se perderá la mano de obra y por ende, se disminuirá la calidad de los futuros proyectos por lo tanto, debemos fortalecer la industria para mantener el empleo y mejorar la calidad de la atención por último, este programa afecta directamente a la contaminación atmosférica a través de los programas del plan de descontaminación atmosférica que también se verán afectados por la disminución del presupuesto y para proyectos tan exitosos como los de Coyhaique y de Rancagua donde se está logrando una disminución sustantiva de las emisiones se requiere mantener los esfuerzos porque todavía falta manteniendo y aumentando el presupuesto y disminuyendo las regulaciones que no permiten su aplicación entonces en resumen las consecuencias son amplias de tener esta disminución del presupuesto o del programa operativo para el año 2025 y durante el gobierno actual bien para terminar la solicitud el año pasado el ministerio de vivienda solicitó en primera instancia cerca de 20 millones de UF a Hacienda eso bajó estoy hablando del año pasado a menos de 11 millones de UF cuando pasó por la DIPRES la gestión de esta comisión particularmente y de otros senadores que no pertenecen a la comisión permitió en esta instancia estamos hablando siempre del año pasado llegar a 12,4 millones de UF lo que es importante de verdad ayuda mucho pero no es la solución para salvar este programa hay que entender que se están ejecutando menos de la mitad de lo que históricamente se habían hecho 13, 14 años una industria preparada para hacer cierta cantidad ahora está ejecutando la mitad y miles y miles de familias esperando entonces el caso de este año es muy parecido el ministerio de vivienda solicitó este año a a la DIPRES cerca de 20 millones de UF hubo una rebaja y llegamos a las mismas 12,4 que gestionó y ayudó a gestionar esta comisión y otros senadores entonces seguimos en el mismo problema el tema es que cada vez se agrava más porque la industria ya no ha tenido que soportar un año los vecinos esperando no han tenido solo que esperar un año que se reponga ya vamos en el cuarto presupuesto con este mismo problema entonces la solicitud para ustedes es que por favor ayuden en la gestión del ministerio de vivienda para reponer los recursos que originalmente pidieron el ministerio de vivienda sabe que se requieren 20 millones de UF a lo menos para poder hacer operar este programa de buena forma y eso no lo ha logrado digamos porque Hacienda ha hecho los recortes pertinentes entonces nuestra solicitud es nuevamente pedir vuestra colaboración en este en estos términos muchas gracias perdón una consulta ¿de cuánto fue el recorte 24 2024 de el el del 2024 es de 20 millones de UF que se pidieron originalmente llegamos a 12,4 eso es lo que hoy día aparece en el presupuesto para mejoramientos ok gracias saludar al senador Alejandro Kuzanovic que se acaba de sumar también alguna consulta de parte de los senadores a la intervención de los invitados no bueno yo muy breve yo yo tengo muy claro cuál es la situación porque mi región se vive y ha sido muy muy fuerte tengo entendido que este año solamente se han logrado adjudicar 60 subsidios de mejoramiento para toda la región de los ríos eso es muy muy bajo el año pasado de 900 postulaciones solamente 90 resultaron beneficiados o sea vamos de mal en peor yo en realidad creo que aquí hay que decir las cosas con mucha franqueza y transparentar cuál es el objetivo final con este programa si existe voluntad del ejecutivo de mantenerlo y hacia dónde cuál va a ser la línea o si realmente ellos están buscando que este programa se elimine yo creo que yo por lo menos esperaría esa respuesta porque tampoco es justo para las empresas que son por lo general pequeñas y medianas las que hoy día están ejecutando este programa y que en su momento cuando estábamos con una fuerte crisis económica producto de la pandemia hasta ayuda social etcétera esto se reactivó y se le dio una inyección de recursos de manera muy potente para poder generar empleos empleos que hoy día faltan entonces yo creo que hoy día es súper importante tener esa definición saber cuál es la mirada que tiene este gobierno y el ministerio de vivienda con respecto a este programa para también transparentar las cosas a mí me han hablado muchas dirigentes y personas que son usuarias cierto y que han postulado ya llevan dos años postulando el mejoramiento de vivienda y que no pasa absolutamente nada y lo peor de todo que por lo menos en mi región se vive es que hay plata hay recursos y no se están ejecutando entonces más grave todavía eso por mi lado yo por lo menos me comprometo con conversar este tema y si es que desde la comisión pudiéramos también oficiar al ministro estamos ahora en evaluación del presupuesto 2025 y así como nos expuso los primeros invitados en el punto 1 obviamente que esto nosotros lo vamos a recoger para también salir de las dudas y clarificar cuál es la mirada y la planificación que tienen específicamente con este programa ya para el 2025 entendiendo que el otro año también o sea más allá de lo que pase si hay cambio no hay cambio de gobierno yo creo que aquí lo importante es clarificar con una mirada de Estado que es lo que le hace bien a nuestro país son tiempos complejos no hay empleo porque en eso tenemos que ser transparentes entonces cómo podemos potenciar que haya mayores fuentes laborales en tiempos que han sido complejos ¿les parece hay acuerdo de la comisión? sí muchas gracias ¿algún comentario desde el ejecutivo Yanet que está conectada? no presidenta gracias ya estaba concentrado el ejecutivo ahí con la Yanet bueno nos vemos en la evaluación del presupuesto desde mi lado no tengo ningún otro comentario ¿algún comentario de los colegas? perfecto muchas gracias a los invitados recogemos todos sus planteamientos y ahí vamos a exponerlos cuando nos corresponde el presupuesto ¿ok? muchas gracias gracias sí se termina la sesión gracias